Estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista estrella, Maxi Curcio, columnista de cine y espectáculo de cine, de serie, de todo un poco. ¿Cómo estás, Maxi? Francisco Alconamón y Gustavo Hoda, como siempre. ¿Cómo estás? Fran, Gustavo, chicos, ¿cómo están? Gracias por la bienvenida. Lo de Estrella es demasiado. Las de Estrella están en Hollywood. Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Cómo va esto? Bien. Todo muy bien, todo muy bien. Contanos un poco, hoy queremos recomendar, como el mes pasado, como todos los haceros jueves de mes, una película y una serie estreno, ahora por ahora en Netflix. Más adelante, cuando se vuelva a la normalidad, por ahí será en el cine. Sí, esperemos que pronto vuelvan las películas a proyectarse en las salas de cine. Mientras tanto, lo que son las plataformas de streaming nos permiten acceder a material novedoso, o semana a semana, para recrearnos un poco y enterarnos qué es lo nuevo que está ofreciendo el planeta cine y el planeta serie. Y yo me encontré con dos productos en Netflix muy interesantes, que con ciertas luces y sombras, ¿no? Pero interesante es el abordaje de ambos. Vamos a tratar de describirlos para la audiencia a modo de recomendación. Y empiezo, chicos, por la serie. ¿Vale? La serie se llama El Inocente. Se estrenó hace muy poquitito en Netflix. Es una miniserie de ocho episodios. Lo peculiar es que está basado en una novela del popularísimo autor Harlan Coven, que tiene un contrato con Netflix. Netflix le financia la adaptación a formato serie de muchas de sus novelas. Y, en particular, esta ocasión es la primera vez en donde un novelista de habla inglesa como Harlan Coven tiene su obra traducida a una serie en formato, digamos, al idioma castellano, ¿no? Es una serie española, El Inocente, que nos cuenta la vida de un muchacho que está interpretado, Mateo, que está interpretado por Mario Casas, conocidísimo actor en plena ascendencia español, y que su vida, bueno, viene a dar un drástico vuelco al verse involucrado en una pelea callejera que termina mal, termina en un final trágico. Bueno, de vuelta al presente, la serie nos muestra que la vida de este muchacho, luego de atravesar una condena penal, se ve sacudida nuevamente, ¿sí? Al descubrir la verdadera identidad de su compañera sentimental que no vamos a adelantar porque sería arruinar demasiado la sorpresa. Pero te lo cuento porque, como premisa argumental, que adapta Odiole Paulo, ¿sí? Un realizador español que también es un abonado a Netflix, tiene productos comerciales dentro del género thriller que pueden encontrar también en Netflix, Odiole Paulo, y que es considerado un especialista del género, ¿sí? Espero no comprometerte con esta pregunta, pero ¿qué otra serie, por ahí podemos haber visto, que tiene este autor? Bueno, película, es el director de Noche de Tormenta, con Gino Garín y un elenco español, y es el director de la película Tras Sus Ojos, que protagonizó Inma Cuesta y José Coronado. La pueden encontrar en Netflix y alguna más que seguramente se me está escapando, que son de este tinte, digamos, en formato thriller, sazonado, en este caso, como suelen ser las novelas de Harlan Coven, una vorágine de crímenes, extorsiones, falsas apariencias que conviven en este submundo tan cruel, ¿no? Dominado por la cara del poder, tan corrupto, tan marginal, tan grotesco también. Y cada capítulo va encadenando la perspectiva de un personaje clave y determinante, y así vamos armando el rompecabezas narrativo, que tiene el, te diría, ADN adictivo de Harlan Coven, que va a abundar en giros dramáticos, picos de intriga, bueno, esto es una cuestión que lleva al extremo... El inocente. El inocente. Lleva al extremo la concepción del entretenimiento, ¿no? Jamás te caiga ambicioso, odio el paulo. Sí, tuve la oportunidad de ver los episodios hace poco, la verdad que me entretuvo bastante y me mantuvo muy atento a ver cómo transcurría toda la trama. Bueno, me alegro, Gustavo, coincidimos allí entonces. Y en la película, una película interesante, también la acabamos de recomendar, con una gran actriz, para mí una gran actriz como Julianne Moore. Sí, igual el protagónico, Julianne Moore, pasa un poquito desapercibida, tiene un papel de reparto. ¿Qué reparto? De menor. La protagonista es otra gran actriz, Amy Adams. Sí, sí. Pero la verdad, las poquitas escenas que comparten juntas son para el auténtico disfrute cinéfilo. Amy Adams es la protagonista de La Mujer en la Ventana. Desde esta película estamos diciendo que es el reciente estreno de Netflix. Ella sufre de agorafobia, pasa sus días encerrada en su casa en New York, y no tiene mejor pasatiempo que espera a sus vecinos. Un día, estiendo sus vecinos, presencia un asesinato, nada menos. Bueno, esta es la adaptación de un best-seller, también adaptando a otra novela, veníamos hablando de la novela El Inocente. Esta novela, La Mujer en la Ventana, de A.J. Finn, que tiene, bueno, los pergaminos de ser un best-seller, nada más y nada menos, y nada nos podría hacer pensar que esta película nos defraudaría. Pero, sin embargo, a mí me dejó algunas sensaciones mix. Paso a contar. Desde los créditos iniciales, y vamos viendo los primeros minutos que desandan la premisa argumental, y ciertos guiños, te diría bastante explícitos, ostorgados durante el relato, es un claro homenaje a La Ventana Indiscreta, del maestro Hitchcock. Bien. Me pareció lo mismo que es basado en el libro de Stephen King. ¿Cómo? ¿La Ventana Indiscreta, no? ¿La Ventana Indiscreta no es Stephen King o el tema parecido? Eh, eh, ¿el libro de la película? Sí. El libro de esta película se basa en una, en un autor que se llama A.J. Finn. No, no, La Ventana Indiscreta, digo, me quedé con el anterior. No, está bien. Ah, no, no, La Ventana Indiscreta es una obra de Hitchcock. No, no, no. Ah, está bien. Había un nombre parecido, una película parecida con, con... Eh, Johnny Depp se llamaba, bueno, pero me he escrito algo importante. No, vos decís, ya sé cuál decís. Sí, 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 sí. Eh, con Johnny Depp y John Turturro. Sí, tal cual, yo no me salabara. Bueno, no, a mí tampoco. A mí tampoco. Fue una película de hace unos pocos años. Es que seguramente haya bebido de los puentes inagotables del cine de suspenso, este, de Hitchcock. Pero lo que quiero decir, tomando la figura de Hitchcock, el fin o límite entre el homenaje y el plagio, ¿no? Y esta película también, si mal no recuerdo, hablaba de un escritor, la que vos mencionaste. Y se dirime en un espacio íntimo. Sí, justamente. Se dirime en un espacio ínfimo en donde Joe Wright, gran director de películas como Expiación, Pecado y Deseo, por ejemplo, realiza un explícito homenaje a los clásicos del género. Si nosotros vemos, desde el título original en inglés, que nos remite a otra película que se llamó La Mujer en la Ventana, de Fritz Lang, película del año 1944, el personaje de Julianne Moore encarna a una mujer que dice llamarse Jane Russell. Jane Russell fue una gran actriz norteamericana del cine clásico. Entonces ahí vamos viendo cómo todas las influencias y guiños van armando esta trama absolutamente desconcertante. Pero, digamos, conmigas a develar realmente este descubrimiento que realiza el personaje de Amy Adams de un asesinato que pudo o no haberse cometido, no vamos a adelantar, pero a mí lo que me dio la sensación es de cierta falta de homogeneidad, ¿sí? Un poco pretenciosa la trama, diálogos un tanto forzados, la resolución un poco repentina, que me mostró a mí, como espectador, como crítico, cierta torpeza que contrastó con la esteticista ambientación. Es una película con grandes efectos visuales, acordes al tono onírico y surreal. Por eso te decía al comienzo, esta atmósfera claustrofóbica, ¿no?, que me dejó sensaciones desparejas. Por un lado, el atractivo que le otorga su protagonista, la bellísima interpretación de Amy Adams, y las posibles explicaciones, quienes estudien o ejercen el psicoanálisis me van a saber entender, las explicaciones desde la teoría psicoanalítica que hace el argumento, ¿sí? Eso me resultó, la verdad, bastante interesante, a la hora de revelar el misterio y las motivaciones de quién podría haberlo cometido. Pero ya te digo, por otro lado, se me tinió... ¿Pero tu impresión es que es plagio o que es homenaje? No, no, mi impresión primaria es que es un homenaje. Seguramente este director ha bebido de las grandes fuentes del género, e incluso la protagonista es una gran consumidora de películas, que ve películas en blanco y negro durante todas las noches, hasta altas horas de la madrugada. Y allí vemos el guiño cinéfilo. Es un homenaje bien intencionado. Lo que quiero decir es que, a veces, sobrecargando tanto la trama, como viene a ser este drama familiar, y lo que viene a explicar el misterio, bueno, viene a teñir un poco de artificio lo que es la propia inspiración hitchcockiana, ¿no? Y por allá pasan desapercibidos grandes actores, como Gary Oldman, por ejemplo. Exactamente. Como Jennifer Jason Leigh. Cuando la busqué y nos pusimos a verlo, por ejemplo, con mi señora, vimos Gary Oldman, dijimos, uh, una película que Gary Oldman siempre te lleva a decir, bueno, posiblemente sea una muy buena película. Y, bueno, aparece medio como en contadas oportunidades. Está bien, la artista principal es la chica esta de la ventana. Sí. Pero, bueno, esperás por ahí a veces un poco más de todo esto y te deja medio como ahí, como que por ahí le falta algo a la historia como para llenarte un poco más y quedarte un poco más conforme con la película. Por lo menos, desde el punto mío, mío, que por ahí entiendo menos, y escuchándote a vos, se me abre un poco más un pantallazo de lo que es y de lo que significó la película y que muestra sobre otras películas también y sobre otros directores y artistas, ¿no? Sí, Gustavo, es muy acertado tu análisis, tiene muchísimos guiños la película, muchísimas metas, referencias al cine clásico de Hollywood, al cine de thriller, es pareciera una película dentro de otra película. Y es cierto, a veces uno espera que grandes actores y grandes actrices tengan mejor suerte en los papeles que les caen en gracia. A mí también se me hizo muy escueta la participación de Gary Oldman, aunque disfruté las pocas escenas en las que uno puede disfrutar de un grandísimo actor, lo mismo me ocurrió con Julianne Moore, pero uno pareciera que podrían haber tenido un poco más de injerencia en un retrato que está indestructiblemente guionado para el lucimiento de Amy Adams, ¿no? Y este atractivo en dilucidar el desequilibrio mental que ella sufre y cómo esto puede ser el instrumento o el disparador de las posibles explicaciones a lo que ella cree que vio, ¿no? Así que bueno, la verdad que interesante. Y antes de pasar a la consigna al día, que es qué película te gustaría que convertieran en serie, me quedé pensando, esto me dice a vos de Hollywood, y yo hace muy poco vi una de las películas que ganó del Oscar, cómo fue Soul, que si tuviste la suerte de verla, la posibilidad de verla. No, no la pude ver. Interesante propuesta de esas películas que te dejan pensando también, tipo en el género de animado, tipo intensamente. Sí, son películas que no son pasajeras, sino que son, desde el punto de vista psicológico, son fuertes también. Soul es la película que ganó el premio Oscar. Por eso lo relacioné con Hollywood. Sí, sí, no, lo tengo pendiente, pero de todas maneras... Es muy recomendable. Es cierto, ¿no? Cuando a veces uno tiene el... O a veces determinados los espectadores, por ahí pueden llegar a posar una especie de prejuicio sobre el género animado, pero no es en absoluto algo restringido, quizás, a una platea infantil o adolescente. Infantil, mucho menos, tal cual. No, no, a través del recurso tecnológico se pueden contar historias maravillosas que el género de animación ha sabido proveer. Recuerdo, por ejemplo, películas como El Expreso Polar, de Robert Zemeckis, o también el vio Wolf, de Robert Zemeckis, completamente animada, con seres de carne y hueso, pero animados, bueno, contando historias que atraviesan la condición humana. Recuerdo el documental, el cortometraje documental de Kobe Bryant, que fue ganador del Oscar, el primer deportista que ganó un premio Oscar, el querido Kobe Bryant, una carta de amor al baloncesto, ¿no? Dear Basketball, y tantos y tantos y tantos ejemplares más del género animado. Richard Slater también, con una mirada a la oscuridad. Hay abordajes al cine animado que, bueno, digamos, lo que es el equilibrio entre la forma y el contenido, ¿no? El vehículo tecnológico, en este caso la animación, justamente es el motor para contar historias que pueden ser, como vos bien decís, Fran, muy profundas, muy conmovedoras, muy emotivas, y hasta fuertes, inclusive, ¿por qué no? Sin duda. Y para encerrarme un poco la columna, excelente, como siempre. Gracias. Me quedé pensando, el otro día hablábamos y me gustó lo de El Padrino, podría haber sido tranquilamente, de hecho hay varias series que tienen un estilo padrino, si bien no es exactamente igual, pero hay algunas, hay varias películas, no sé si vos pensaste alguna otra, que podrían convertirse tranquilamente en series. Sí, yo no sé la audiencia cómo se plegó a la propuesta de votación de esos títulos que fuimos tirando en la semana, yo te había comentado El Padrino, te había comentado El Irlandés, te había comentado... Tenet también, porque sí, por todo lo que su microcosmo, su micromundo implica Boyhood, de Richard Lingleiter, una película filmada, casi te diría en tiempo real, un proyecto que tardó 20 años en llevar a la pantalla, realmente viendo la progresión cronológica en la vida de una serie de personajes interpretados por los mismos actores, ¿no? Una cosa bastante... Digo, con los mismos actores a lo largo de un arco temporal, ¿no? Con lo cual podés también ver el envejecimiento y la progresión de ellos a la par paralelo de la progresión emotiva de los personajes y sus vínculos. Y hay algo muy especial que me quedó también dando vueltas, que te lo comentaba fuera del área, que es el abordaje que hace François Truffaut al personaje de Antoine Donel, interpretado por el actor Jean-Pierre Léon, que a lo largo de 20 años conforma una saga de 5 películas, que va desde los 400 golpes de 1959 a Besos Robados de 1979, son 20 años y 5 películas, Domicilio Conyugal, está allí quizás una de las más conocidas de los amantes del cine de Truffaut. Interesante hubiera sido... Nada, soñar no cuesta nada, ¿no? Es una fábrica de ilusiones. Podemos pensar en qué hubiera pasado llevando ese icónico personaje del cine francés a una serie, ¿no? Hubiera sido maravilloso, francamente. Bueno, te agradecemos un montón. Antes de pedirnos contar, bueno, la evidencia que vamos a sortear la semana que viene, entre los que pongan me gusta en una aplicación, seguramente lo vamos a hacer mañana o el lunes, y que comenten para participar del e-book Rock in my vida. Es así. Sí, chicos, la verdad, muchas gracias por darle promoción y darle publicidad a mis nuevos dos libros de rock. Es una saga, como ya hemos comentado, creo que la vez anterior que nos encontramos al aire, yo acababa de lanzar esta saga Rock de mi vida, crónicas melómanas del rock nacional y del rock internacional, fruto de, bueno, muchos años de investigación en el mundo de la música, como bien ustedes me conocen, navegando por esas aguas y, bueno, estos dos nuevos libros que tienen crónicas acerca de la historia, cronología, ascenso, apogeo y permanencia del rock en nuestras vidas, tanto del rock que consumimos en idioma inglés, como nuestro tan querido rock nacional. Así que, bueno, eso es lo que pueden encontrar en los libros, que espero que los e-books lleguen a manos de fervientes rockeros melómanos. Bien. En estos días vamos a estar subiendo en arroba Rango VIP, obviamente esticando a la revista 7 Artes. Muchas gracias. Contando un poco cómo participar de estos e-books Rock de mi vida. Bueno, muchas gracias, Maxi. Allí se va por el Rango VIP. Así es, muchas gracias. No, ustedes, chicos, por favor. Así es, igualmente. Era Maxi Curcio que hacía la columna de cine, y nos contaba un poco de todas estas novedades. Maxi, muchas gracias, y nos estamos hablando el próximo mes. Un gusto, un placer, como siempre, hablar de cine y series con ustedes, y de rock, por supuesto. Un abrazo a ambos y me quedo escuchándolos. Un abrazo grande. Adiós.